Estoy solo en un lugar donde no hablan mi idioma. Siento que me observan o me están viendo. Gente, mi momento de maduración ha llegado, hermanos. Es momento de madurar. Es momento de volverme un hombre. Bueno, soy hombre, pero un hombre responsable. Hola, ¿cómo están? Hoy, gente, tuve un viaje bien largo, hermanos. La verdad es que estoy todo doblado. No sé cómo no estoy durmiendo. No sé cuánto he dormido. Creo que habré dormido solo tres horas nada más. Pero de todas maneras, eso no quita las ganas de querer estar acá con ustedes, compartir un momento. Bueno, chicos, vamos a hablar sobre muchos temas el día de hoy. Quería tocar muchos temas importantes, pero no sé por qué no los toqué. Siempre cuando aprendo directo me olvido de todo. Me olvido de todo, hermanos. A ver, hay un tema importante. Otro tema. Ay, carajo, no te digo. Me olvidé de todos los temas que iba a decir, hermanos. Hermanitos. Bueno, los voy a llevar a cenar, ¿vale? Yo soy pésimo para las citas, pero vamos a tener una cita nosotros. Los voy a llevar a un restaurante súper fino en Brasil. ¿Ok? ¿Les parece o no les parece? Creo que tengo datos en este celular. Así que creo que sí va a funcionar. Y si no funciona, pues tendré que ir a comer solito. Pero no, no quiero comer solito. Quiero comer con ustedes. Así que el día de hoy los voy a sacar a pasear. Vamos a ir un ratito por las calles de Brasil. Supongo que Sao Paulo. Sao Paulo es un lugar muy tranquilo. Es lo que me han contado. No sé si será cierto, si es tranquilo o no. Pero me vale verga. Ya sé boxear, hermanos. Así que no me puedo... O sea, no me entra en la cabeza que... A veces no me entra en la cabeza, amigos, que yo... Esta cosita de acá causa miedo, hermanos. No me he puesto a pensar en eso, hermano. No puedo creer que soy de los más fuertes del mundo. Lo he estado analizando todo el camino de Perú a Brasil. Y esta mierda, gente, lo más fuerte en TikTok live de batallas. Ahorita no voy a aceptar invitaciones porque si no se me va a lajear, gente. No voy a hacer batallas modo oro. Me había invitado ching, ching, ching el chinito. Vayan a decirle que todavía no, gente. No voy a poder hacer batallitas. Gracias, Gabriel. Gracias, Artur. Bienvenidos a todos, gente. Bueno, ¿qué puedo hacer en un país solo, gente? Y Lapuche, pues Lapuche está en su mundo. No sé dónde está. Creo que vive muy lejos. Tati también vive muy lejos. Yo voy a estar solo. Y estar solo no es malo, ¿sabes? Estar solo es bueno. Amigo, estoy solo. Poniéndome a pensar, estoy hablando un celular solito. O sea, ustedes me pueden escuchar, pero si me pongo a pensar, estoy en un cuarto vacío. No hay nadie. Apago directo y me quedo completamente solo. Y lo peor de todo es que no traje ropa, hermanos. Bueno, sí traje ropa, sino que no traje tanta porque voy a comprar acá. Voy a comprar en Brasil. Mañana tengo una reunión a las 11 de la mañana. 11 de la mañana. La verdad, 11 de la mañana. Yo soy Valentino. Muchas gracias, Valentino. No sé si es verdadero porque hay muchas cuentas fake. Pero bueno, mañana me voy a levantar a las 11 y luego voy a salir a comprar ropa. Me voy a listar, me voy a poner súper guapo para ustedes. Me compré un nuevo perfume, ¿eh? Un nuevo perfume que les va a gustar. Miren esto. ¡Ay, ay, ay! Señores y señores. Compré esto. Este es un perfume extra exótico. La verdad, este perfume no lo tiene absolutamente nadie. ¿Saben cuánto me costó este perfume? ¿Saben cuánto? Tres leoncitos. Tres leones. Es un perfume sumamente exclusivo. No voy a enseñar la marca porque se me va... Se me van a dar una restricción por promoción. Pero es esta. Este huele rico. Ay, hijo, a la gran fruta. Yo sí me cacho, hermanos. Yo sí me recontradoy en esta cama. Yo sí me doy, hermanos. Con este olor... ¡Oh, men! ¡Qué rico huele, loco! ¡Qué rico huele! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte va a tener las personas que lleguen a estar conmigo, la verdad! Pero bueno, yo en Brasil voy a estar solo, la verdad. Muy solo. No, porque no me voy a quedar muchos días. Me voy a quedar solo dos días, tres días y ya. Pero bueno, ¿nos vamos a alisar para la cita? No, creo que es muy temprano. Mira, acá son las ocho. ¿Ven? Acá son las ocho. En Perú deben ser las seis. En Colombia las seis. En Chile la misma hora, supongo, ¿no? ¿O qué hora tienen ustedes? ¿Qué hora tienen ustedes? Alcanzó el olor hasta acá. Sí, hermanos. ¿Por qué estás feliz? Porque estés sonriendo. No es porque estés feliz, hermanos. Ustedes no saben los problemas que yo estoy pasando. Pero me siento muy feliz porque por primera vez me siento una persona responsable. Yo mismo hice mi embarque. Yo mismo vine al hotel. Mismo tomé mi taxi. Yo todo. O sea, me lo han pagado absolutamente todo. Pero yo fui el que procesó todos los documentos. Eso me hace sentir muy feliz. Siento que puedo vivir solo. Siento que ya no necesito de nadie que esté atrás mío y me haga acordar de algo porque me puedo, puedo sobrevivir solo. Y por eso que voy a usar ahorita, voy a hacer la prueba mayor. La prueba mayor. ¿Y saben cuál es la prueba mayor? Algo que nunca he hecho la primera vez que voy a hacer. Salir a la calle en directo. Creo que es algo que nunca he hecho. Hace muchísimo tiempo lo hacía, pero no tenía tanta gente como hoy en día. Así que lo voy a hacer. No sé si me va a ir muy bien el directo porque 4G, tengo 4G en este celular. Pero no sé si me va a ir fluido, la verdad. Tengo miedo de que me vaya muy lag. Pero de todas maneras va a venir la puche. Espero que venga porque tiene un viaje de 4 horas para llegar hasta donde estoy yo. Y ya. No sé para qué me quieren mañana. ¿Mañana es la conferencia? ¿Mañana es la conferencia? No me asusten.